Me quedo la tireta justa, y como este es mi vestidor, yo me subo acá arriba, busco una rotita. Ah, este es tu palchero. No, no, este no es mío, chicos, no sé. Este es tu palchero y este es tu ropa. ¡No, no, con el sentido! ¡No, cerramos! La verdad es que muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes. Felices, estábamos ansiosos de poder llegar desde esta mañana temprano. Es verdad. Estaba Pirulo con su valija lista, preparada, y ansioso para poder venir, porque sabe que encuentra acá un público hermoso para poder disfrutar arriba del escenario. Y esto comienza con un juego, ¿no? Nunca nadie imaginó que íbamos a llegar a esto, y la verdad es que nos sorprende, y nos alegra que en el medio de este juego atareciera Gerardo, quien hoy día contarte toda esta locura juntos y disfrutar de cada uno de los momentos que vivimos. ¡Pah! ¿Cómo se había venido preparado? ¿Sabés qué me sorprende? Porque hace un ratito estábamos en el dormitorio, en la habitación, y bueno, ya había tenido unos encontronazos con Gerardo. No, pero estaba relajado, estaba relajado. Sí, demasiado, demasiado, Gerardo. No, ya veo. ¿Cierto, amiguito? Sí, vos sabés que nos queremos un montón. Eso es tan falso, tan falso. ¿Dónde lo enseñás vos? ¿Dónde lo enseñás vos? ¿Tan así será? No, 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 yo creo que no es así, pero sí, uno ve las actitudes de Pirulo, de rato está bien, de rato está mal. Sabemos que nosotros por ahí lo jodemos demasiado y por ahí actúa de esa manera. Pero venimos bien, venimos bien. ¿A quién está dirigiendo específicamente Pirulo su show? A toda la gente, a todos los seguidores, a toda la gente que nos quiere, que nos sigue y que nos da el aliento para seguir, ¿no? Porque la verdad es que leemos siempre los mensajes de la gente y son hermosos todas las cosas que nos dicen. Bueno, mira, tenemos Maurito, Gerardo e Idán arriba del escenario. Idán es nuestro músico que también es una tarta importante del show. Como cada una de las tías, ¿no? Lo tenemos a Mauricio que es nuestro traductor. Tenemos otro, Mauricio, que es quien maneja la camioneta, quien es el que hace posible de que Pirulo pueda estar en cada uno de los lugares. Después tenemos a Emiliano, lo tenemos a Gastón, que están en la parte técnica. Y bueno, la verdad que Gustavo también, Gustavo que es otro de la parte importante del equipo. Somos ocho las personas que andamos con toda esta locura de Pirulo por distintos lugares del país. Nos pone felices saber que toda la gente ha contribuido con Donderos para que hoy día fuese una noche agotada de cantidad de gente que se queda afuera sin la entrada. Así que, felices por ello. Tenemos que solucionar el tema de la grieta. Chicos, acá no hay ninguna grieta. ¿Qué? 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 No hay ninguna grieta. ¿Qué? ¿Qué? Una marioneta. ¿Y dónde está? ¿Él no es otra rojo? ¿Y dónde está? ¡Galera! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Apay! ¡M. ¡Apaye! ¡Ey! ¡Gracias!